¿Qué es la nueva cepa del virus? Hay que tener un poco más de cuidado, en el caso de ustedes, ¿qué opinan sobre eso? Yo no salgo directamente, yo no salgo. Yo directamente salí, ¿vos sabés qué? Y ya voy a mi casa y ya tengo la sopa en la puerta, y ya decís, ¿qué voy a salir si ya tengo familia y todo? Claro, por los niños no se puede, por los niños. ¿Qué edad tienen chicos ustedes? 25 años. ¿25 ya con familia, responsabilidad, laburo? Sí, no, o sea, laburo, hay que trabajar y bueno, volvamos a las casas y llevan las natas a las casas. Hola, buen día. Bueno, desde mi punto de vista creo que los jóvenes en este sentido no salimos tan perjudicados. Creo que desde el gobierno se dio la norma de que fuera del horario programado, la gente pueda circular igual, obviamente con menor frecuencia, se ve menos gente en la calle, pero bueno, está bueno que por ahí los jóvenes puedan salir fuera del horario a realizar actividades, salir a correr, juntarse con alguien, porque por ahí son gente de menor riesgo. Está bueno que de todos modos se controle, que se cuiden. Y con respecto a las juntadas clandestinas, bueno, particularmente yo me junto con mis amigos, los fines de semana a tomar algo tranquilo. Y también, bueno, está bueno que pueda ser así, porque es algo que es muy difícil de controlar. La gente, más de toda la juventud, se va a seguir juntando. Pero bueno, está buena la medida, está bueno que esté hoy todo más tranquilo y que se pueda tener cierta flexibilidad. Bueno, Jordi, otro joven de la ciudad de Córdoba, preguntarte un poco lo que estamos consultando con la gente más o menos de tu edad. ¿Qué opinás ahora de que, bueno, la cepa nueva está golpeando un poco más a los jóvenes con el virus? ¿Es un poco más de miedo eso? ¿Hay que cuidarse un poco más? Y yo digo que sí, hay que andar con barbijo y andar con un poco de gel. Si llevamos chila, por si no dudas, y hay que cuidarse mutuamente. Si estás con amigos, hay que avisarle. Cualquier cosa, cualquier problema, lo que pase, siempre queda en la mano. ¿Tienes algún conocido que sufrió algo del virus? Tengo justamente un amigo que murió de coronavirus. Justamente murió hacia el acto, murió hacia el costado, durmió. Se durmió y ponele que no se levantó más y le habían detectado que el virus lo había matado. Así que imagínate. Bueno, te veo haciendo tibia física. ¿Eso también sirve como para pelear un poco contra el virus? Yo recomiendo ponerle para todos los pibes, ponerle que hagan ejercicio. Si no, lo hacen en la calle, lo pueden hacer en casa, como yo hago en casa. Y ponerle cuando salgo, ando en patineta. Y tener un metro a la persona, ponerle, ¿no? Siempre cuidado. Siempre con todos los cuidados y con el barbijo. Y nada, se lo deseo el bien a todos. Bueno, por último te dejo ya seguir con tu rutina. Te pregunto, ¿qué opinás de las fiestas clandestinas? ¿Te parece que los jóvenes por ahí, algunos no tienen los cuidados necesarios? Y digamos que son un poco responsables, ponerle, ¿no? Porque tienen que cuidarse entre todos. Porque si contagia a uno, uno puede contagiar al otro, después al otro. Y es como si fuera, ponerle, ¿no? Un virus mortal y se expande por todos lados. Yo digo que hay que mantenernos bien así al tanto. Y las clandestinas que se mantenga así como está. Ahora está bien con el tema de esto. Hay que evitar menos muerte y más vida. Bueno, chica, ¿cómo están? Un poco la pregunta tiene que ver con si saben ahora que, bueno, el virus está atacando un poco más. Esta nueva cepa a los jóvenes les preocupa un poco. ¿Qué opinan también de las clases virtuales? ¿Cómo es el tema con ustedes? No, en verdad creo que una situación tan larga como esta ya no preocupa. Uno se trata de cuidar, pero hay que seguir viviendo la vida como puedas. Comer bien, alimentarte, no dejar de salir porque eso te va a desproteger aún más. Vitamina D, sol, es muy necesaria, deporte. Y nada, si tenés algún síntoma, quédate en tu casa porque ahí sí está todo re mal. Hay que hacer actividad, como decía, ¿no? Remarcar eso para la gente por ahí se queda un poco encerrada en su casa. Sí, no, o sea, para mí el encierro, estamos hablando de jóvenes, ¿no? De nuestra edad no tiene ningún sentido. ¿Opinan algo de las fiestas clandestinas? ¿Saben algo de eso? Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Eso es todo que pido. ¡Bien! ¡ nasal les arco y jaba! ¡A se basa! ¡A se pasan!